Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Derek, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Arena Breakout Infinite, segundo vídeo del día, habéis tenido el primero ya anunciando el evento pre-wipe de Skifrontal en la descripción y hoy venimos a hablar de Arena Breakout Infinite porque como sabéis mañana o mejor dicho en unas pocas horas a fecha de grabación de este vídeo empieza el Early Access de Arena Breakout Infinite, juego que promete mucho, juego que mucha gente lo está esperando con muchas ganas y hoy os voy a explicar cómo pre-descargarlo, cómo tenéis que hacer para descargarlo y voy a responder algunas preguntas bastante frecuentes que estáis teniendo en los últimos días en los comentarios y creo que puede estar bastante bien de responder, así que chicos, Discord de la cura en la descripción, plataforma morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción Lo primero, si queréis jugar a AVI, Arena Breakout Infinite, ya sea para pre-descargarlo, si estáis antes de la hora de salida que os avisaré ahora de cuándo es o después es ir a la página oficial de AVI que tendréis en la descripción, ¿vale? Una vez lleguéis ahí, iniciéis sesión arriba a la derecha y simplemente estaréis, digamos, en la página de control, la página básica, la página normal ¿Cómo podéis jugar en una Breakout Infinite? Vale, pues hay dos opciones, la primera es antes de la hora de salida Si estáis viendo este vídeo bastante pronto después de que yo haya subido el vídeo, tenéis que darle aquí a pre-download, ¿vale? A este botoncito de aquí, que es básicamente, nos lanzará o nos descargará un launcher Un launcher que al instalarlo podremos elegir dónde descargamos AVI, son unos 70 GB más o menos, ¿vale? A mí me ha tardado una hora y media, dos en descargar e instalar Si estáis viendo este vídeo antes del lanzamiento de los servidores, que son las 4 horas de España o las 2 AM UTC Es decir, las 4 de la madrugada, hora local española, contad que hoy sois de Latinoamérica, las 8, las 9 de la tarde, hora de Argentina, de México y tal, ¿vale? Si lo estáis viendo antes, lo dejaréis, digamos, descargado e instalado, pero no podréis jugar Porque los servidores, como os digo, se abren a las 4 Si lo estáis viendo después, chicos, si habéis venido mañana, día 13 Que sepáis que tendréis un vídeo hablando de qué me parece AVI esta nueva versión Early Access, ¿vale? Simplemente aquí podrá download y lo podréis descargar para jugar, igual que pasaba en la beta en su momento, ¿vale? No se puede, y esto es muy importante, vamos a responder unas cuantas preguntas Que creo que son de vital importancia si queréis jugar a AVI La primera, no se puede descargar aún vía Steam ¿Se podrá en algún momento? Sí, pero ahora mismo Al menos durante el primer mes, mes y medio, no se va a poder ¿Vale? La única manera de jugar a AVI durante el primer inicio del Early Access es a través de su propio launcher Drex, pero cuando se lancen Steam, ¿perderé mi progreso? No En AVI, de momento, confirmado, no va a haber wipes, no va a haber borrados, no va a haber pérdida de datos Al menos de momento, ¿vale? Eso es una confirmación suya de Tencent y Morphin Games ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que no hay, de momento no hay borrados Entonces, cuando salga en Steam, lo descarguéis en Steam si queréis Y el progreso es vinculante ¿Por qué? Porque tenéis que crearos una cuenta de Level Up Infinite Que es básicamente la cuenta madre de todos los servicios de AVI Y, bueno, ahí lo tendréis todo guardado y ya está Luego, si queréis jugar en Steam, vos jugáis en Steam Si queréis jugar en Launcher, jugáis en Launcher Oye, Drex, ahora sale en Early Access Pero cuando salga el juego, ¿habrá un wipe? En teoría, no, no O sea, os lo vuelvo a repetir, no hay borrados Al menos de momento, no hay wipes confirmados Esto está en las FAQ En las Frequent Answer Questions De AVI, ¿vale? Todo esto que os estoy diciendo son cosas que ellos han confirmado de manera oficial ¿Vale? Que no va a haber borrado este momento Evidentemente, con las temporadas, cuando vayan saliendo Habrá reinicios de cosas Pero no creo que reseteen lo que es un wipe al uso Que conocemos como, por ejemplo, en Tarkov De volver a hacer todas las misiones y tal, ¿vale? Pues chicos, aquí estamos Vídeo muy cortito para explicaros un poquito cómo descargarlo A las 4 am de mañana día 13 Hora de España Hora local española Podréis jugar Si sois de Latam, este mismo día 12 por la noche más o menos Idiomas, ¿vale? De momento no hay español importante De momento, ni español de Latam, ni español de España Pero va a venir en algún momento Y oye, Drex, ¿cada cuánto van a salir las actualizaciones? Los nuevos mapas y tal Se presupone que cada 3 meses, ¿vale? Esto es lo que se está hablando en los entornos En los telegrams y en los chats de AVI Sobre todo en China Que tienen pensado hacerlo cada 3 meses Y ir metiendo cosas nuevas Dos meses, tres ¿Vale? Es decir, las temporadas van a ser cortas Hasta su lanzamiento final Que entiendo que será para el año que viene Chicos, gracias a todos por verme Espero que disfrutéis de AVI Mañana, evidentemente, tendréis un vídeo Hablando de mis primeras impresiones de este Early Access Nos vemos mañana Y todos los días Y chao, chao